¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Hola mis chicas y mis chicos, bienvenido un día más a este canal, bienvenidos un día más a nuestro canal, a mi canal, a vuestro canal, a todos aquí presentes. Hoy os traigo un haul, un super haul de Shane, de ropa china de Shane. Esta página que tanto nos gusta o al menos por lo menos a mí, de verdad, me encanta la página, la web de Shane. Me parece que tiene unos chollazos que te cagas, unas ofertas que no veas. Ya me gustaba de hace bastante tiempo, pero pues me han enviado un par de cositas para que lo comparta con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues para temporada otoño-invierno, en la temporada que estamos ahora, ahora que ya estamos en octubre. Y nada, pues con todo el cariño del mundo, espero que os guste mucho este vídeo y ¡comenzamos! Bueno, el primer productito, bueno, productito, siempre digo productito, es que vengo de grabar otro vídeo y por eso digo productito, pero bueno, productito no es ropa, ropa. Bueno, la primera prenda que os voy a enseñar es este jersey de aquí, casi recién lo estoy sacando de la caja y de las bolsitas porque cada prenda viene en una bolsita súper bien. Lo tendría que haber enseñado como venía, pero con el ansia, pues me ha podido y lo he sacado todo. Y mi niño ha contribuido, pues, a volverme loca en la casa con las bolsas. Primera cosita por aquí es este jersey de lanita, así con unas flores rosas, en varios tonos rosas. Esto, pues, para ponértelo así, con un labial rosa, me encanta. Mirad, es así con el puñito fruncidito y así, pues, como más abiertecito. Me encanta, es así cortito. Vamos, de este que es así cortito, pues, por la cintura, tiene ahí sus botoncitos en color así, un color beige, clarito, cremita. Es la talla M y nada, pues eso, una talla M porque sabéis que me gusta anchito y estaréis viendo, pues, cómo queda puesto. Es así súper gustosito, la lana se ve de súper buena calidad, de verdad, que no es porque me lo envíen, pero se ve de buena calidad. Las prendas y eso es lo que me encanta de la tienda de Shane, pues que yo hasta ahora todo lo que tengo de Shane no me ha disgustado nada, de verdad. Me encanta, le doy un día. Bueno, os voy a enseñar por aquí un jeans, un vaquerito largo, mirad. Este es, ¿qué talla es? Es la talla M y bueno, me queda un pelín grande, pero no pasa nada. Sabía que me iba a quedar grande, lo que no quería era que me quedara un estrellito de culo, pero vamos, que es así de pitillo y me encanta. No tiene ningún roto, cosa que me gusta, ya no me gusta, pues, los jeans estos que te vienen rotos y cosas así. Lo veo como un poquito informal y me gusta, pues, más así, pues, más, no sé, más pijito, más arreglado, más bonito, etc. Es un tono así clarito, un vaquerito clarito. Me encanta, de cintura me queda ancho, pero me da igual. Tiene, o sea, no tiene cremallera, lo que tiene son botones y me encanta. Me encanta, un vaquerito, un pitillito, pues, para ponérmelo, pues, con todos los jerseys que os voy a enseñar ahora. Bueno, otro jerseys por aquí de lanita. Ahora, para ya esta época de frío que vamos a empezar, si no me equivoco, también es una talla M, sí, es una talla M. Es así, pues, que viene, pues, por el cuellecito así por aquí, de manguita larga. Igual, este color no lo veis bien por los focos. Pero, bueno, es así, lisito. Y tiene, es así, súper larguito. Mira, es que de esto que te tapa el culete y todo, pues, me encanta. Y esto, pues, así con cualquier jean básico y demás, pues, la verdad que queda espectacular. No sé, yo soy amante de los jerseys, no sé vosotras qué pensáis, pero yo soy amante de todos los jerseys del mundo. Y de verdad que tiene muy buena calidad. No sé, me gusta un montón, es así, súper gustosito y me encanta. Y eso, pues, que en la cajita de descripción os voy a dejar todos los links, todos los enlaces, código de descuento. Todos los voy a dejar en referencias y demás, los voy a dejar en la cajita de descripción, pues, aquí abajito, por si queréis ver, pues, cualquier prenda. Bueno, ahora os voy a enseñar un conjuntito que me tiene enamorada. Es un conjuntito de jersey y falda, que me encanta y además tiene unos precios, de verdad, vamos, que ya no hace falta comprar en ninguna otra tienda que no sea esta. Mira, es una faldita así, tiene ahí, pues, como aquí está abiertecita. Así para que se te vean, pues, las piernas, por si te pones la voz, una botita o lo que sea. Es así, rosita, tiene un elastiquito en la cinturilla y ahora trae arriba, pues, este jersey tan maravilloso y tan calentito. Del mismo color, de manguita larga. Así, pues, para metértelo así un poquito así por delante y de la farda y, vamos, está genial. Y el tono rosita, me encanta. De verdad, ojalá pudierais sacar la mano por la pantalla y tocar la calidad de la prenda. Es que os encantaría, vamos. Y queda súper bonito puesto, así, pues, para unos, con unas botitas que ahora os voy a enseñar. Me encanta. Bueno, os voy a enseñar ahora una chaqueta que me encanta. Estoy clamandito que haga frío, de verdad que sí. Mira qué chaqueta más bonita. Mira qué chula, por favor. Creo que no le he puesto bien el botón, pero bueno. Tiene los puñitos, tres botoncitos así como marinero. Me encanta. La calidad es súper buena. De verdad, pesa un montón. Creo que tiene hombrera. Sí, tiene sus hombreritas y todo. Es la talla M. Es una talla M y, de verdad, es precioso. Es preciosa. Es que, vamos, me encanta, vamos. Tiene sus bolsillitos. Además, son de verdad. Y es una, vamos, una prenda que tiene que estar, vamos, en todos los armarios del mundo, vamos. Me encanta, me encanta. Y además, así en tono rosita, me flipa. Y, bueno, y además que queda súper entalladita. De verdad, para el jean este que os he enseñado antes, así con una básica debajo. Me parece que te haces unos looks increíbles. Me encanta. Y, bueno, y va súper arreglada en cero coma, vamos. Bueno, por aquí una camisa de estas que son como sobre camisa o algo así, no sé, se les llama. Mira, así de cuadrito. Tiene los botones quitados porque me lo he probado, vamos. Es así de manguita larga. Es como polar. De verdad, es como polar así calentita. Me encanta. Tiene su cuello. Es súper bonita. Así, pues, para ponértelo también, pues, con unas botitas. Es larguito. Mira. Es así, larguito. Tiene así unas aperturas así, unas aperturas a los laditos. Es también la talla M. Todo me lo he cogido en talla M. Mira. Es que con su forcillito. No sé, me parece súper chulo. De verdad que es que me encanta la ropa de Shane. Para mí, porque creo que tiene bastante calidad. Y no es porque me lo regalen. De verdad, siempre digo la verdad. Y quien me conoce sabe que siempre digo la verdad. Y es que tiene muy buena calidad. Muy buena calidad y muy buenos precios. Que también hay que mirar calidad-precio. Bueno, ahora os voy a enseñar un conjunto de patita de gallo que me flipa. Me flipa. A ver, las ropas las he elegido yo. Aunque sea gratis, pero las he elegido yo. Y las he elegido a mi gusto. Y este conjunto, tengo que decir que no le tenía fe ninguna. Porque pensaba que me iba a venir el típico conjunto chino-ri. Que no me iba a gustar. Pero no. Me ha encantado. Mirad. Y es que lo vais a ver en las imágenes. Porque una imagen vale más que mil palabras. Así que todo lo que os voy a contar yo. Podéis creerme o no. Pero las imágenes son las imágenes. Mirad. Es así. Como de licra. Vamos, que esto cede. Es de licra. Ceder cede bastante, vamos. Yo me lo cogí en una talla M. Pero que esto es de cinturito cede. Sí es verdad que a lo mejor se transparenta un poquito. Pero como lleva la parte de arriba que es que te tapa el culete. No se transparenta nada. Es súper cómodo. De verdad. Estoy in love. Es así como de patita pitillo recto. No llega a ser en tallaíto. O por lo menos a lo mejor me está grande. Que sí que me está un poquito grande. Hay que decirlo. Pero que es que me da igual que me gustan así ahora las ropas. Y es así. De patita de gallo. De verdad súper cómodo. Súper cómodo. Para disimular barriguita. Me encanta este conjunto. Y la parte de arriba es esta de aquí. Bueno. Tiene un cinturón. Trae su cinturón. Y mirad la parte de arriba. Que es que a mí me enamoró. Y de verdad no le tenía fe ninguna a este conjunto. Pero no sé. Me ha encantado. Mirad. Esta es la parte de arriba así. Sin manga. Con un súper cuello. No tiene botón ni nada. Para ponerte debajo pues una tirantita. Una pues una básica así. Una tirantita de estas de prima básica. De dos euros. Y esto pues arriba cruzadito. De verdad. Con el cinturoncito. No sé. Aquí no tiene vista ninguna. Bueno. Y es súper larguito. Vamos. Que te tapa el culete. El conjunto es espectacular. De verdad. Espectacular. Y lo estáis viendo en las imágenes. Que pues que a mí. Que es que me ha encantado. De verdad. Que es que me ha encantado. Y que os lo súper recomiendo muchísimo. Y ya como última prenda. Os voy a enseñar unos zapatos que me cogí. Que pues para todas las cosas que os he enseñado anteriormente. Para todo. Y para muchos outfits más. Os voy a enseñar los zapatitos que me he cogido. Mirad los zapatones que me he cogido. Las botas que me he cogido. Me encanta. Me encanta este tipo de bota. Lo había visto en Zara. En Prima. Lo he visto en mil sitios. Y la verdad pues que no me decidí a cogerla. Pero digo. Oye. Pues ya que me dan la oportunidad de elegir algo. Pues lo que quiera. Pues me elegí unos zapatos. Mirad. Son de cordones. Pero no hay que estar quitándole. Ni poniéndole los cordones. Tiene. Sus cremalleras. Ahí en los laditos. Y bueno. Son súper cómodas. Yo me cogí una 38. Talla bien. La verdad que talla bastante bien. Pero quizás pues me sobra. Medio centímetro. Pero oye. Yo creo que con unos calcetines gorditos. Pues ya está. Pero que tallan bien. Que yo tengo una 38 de zapatos cerradito. Y me queda bien. Si es verdad que siempre me suelo coger de zapatos de sandalia, tacones, etc. Un 37. Pero porque el 38 en el verano. No sé. Se me queda grande. Pero en invierno. Zapatito cerrado. Siempre me cojo un 38. Y talla bien. Es una talla 38. Y aunque lo veáis súper exagerado. Es por la plataforma y demás. Que mide más que el zapato. Si podéis ver la plataforma. Pues queda más larguito. Me encanta. De verdad. Es así de polipiel. Y nada. Esto con un trapito. Pues se limpia fácilmente. Todo el mundo con las converse. Y esto. No tiene nada que envidiar a las converse. Cuidadito. Y nada mis chicas y mis chicos. Que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que de verdad os lo graba con todo el cariño del mundo. Que espero que os guste este haul de Shane. No estoy habitual yo a subir haul de Shane. Pero me ha encantado. De verdad me ha encantado. Y cada vez que he probado algo así de Shane. Me encanta. Y nada. Pues todos los códigos de descuento. El código de descuento que me den. Todo, todo, todo. Os lo voy a dejar. Tanto por aquí por pantalla. Como en la cajita aquí abajito de descripción. La desplegáis. Y ahí os aparecerá todos los links y todas las cositas. Por Instagram también os la estaré enseñando. Y nada. Pues que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que le deis manitas arriba si te ha gustado este vídeo. Que te suscribas si aún no te has suscrito a este canal. Si quieres ver más vídeos míos. Pues eso. Suscríbete. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis muy felices. Que mucha energía positiva. Que os quiero mucho. Que os mando cientos de millones de besos. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.